Onda, 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 Japón Aterrizamos en Navarrete, en España, para presentar lo último de Onda Volvió la leyenda, después de esperar 12 años la nueva Translab la tenemos aquí Motor nuevo desde cero, 750, comparte motor con la nueva Hornet Tierra, lluvia, viento, todo terreno, esta máquina puede con todo Tiene 92 caballos, qué bonito motor, 75 newton metro 6 marchas, como una mantequilla, suave, cómoda, acá disfruta el piloto y el acompañante Vamos, como un sofá Estos frenos son de lujo, full led, tenemos dos formas de frenar aquí y pisando aquí Si tenés pensado viajar, hasta tres maletas Una moto sexy Con estos espejos se ve todo El embrague muy fácil Tamaño de rueda, 18 Y la delantera, 21 Te gusta la montaña, esta es tu moto Horquillas invertidas Showa Honda, jamás te va a fallar A ver cómo se ve la pantalla Varios modos de conducción Muy completa TFT Consumo 5 cada 100 Me parece muy poco Por aquí salen los gases Euro 5 Cada tanto hay que ajustar los rayos Y la cadena también Si llegas hasta el rojo hay que cambiar la cadena Abrimos la caja Pandora Más tecnología que en un avión La caja maestra Positivo, negativo La batería Acá están las herramientas Tengo una gana de ver qué hay Hay más herramientas que en un taller Esto te puede salvar la vida Escuchemos cómo canta esta moto Voy a estrenar mi nuevo casco Podemos esc classicidade Meta Tito Elantera Elantera Filz Trat Tito 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 Gracias por ver el video. Precio 10.500 euros. Calidad y precio el mejor. Gracias a Delvique por prestarnos esa unidad. Acá puedes encontrar de todo. Llegamos al final y nos vemos en el próximo video. Chau 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 chau.